a cuestas ningún interés ni ningún compromiso inconfesable. Quiero llegar a ser gobernador para poder tomar las decisiones que mi Estado necesita. No llegaré con ningún compromiso, con partido político alguno o con ningún grupo de poder. Solo así se puede gobernar bien, cuando tu único patrón es la gente. Ya demostré hace tres años que se le puede ganar al PRI y el PAN. Lo vamos a volver a hacer ahora en Jalisco, sin mucho dinero, enfrentando los intereses muy poderosos, pero con un arma que es muchísimo más fuerte que el dinero en las campañas, la calidad moral y la confianza de miles de jaliscienses. Por eso invito a los ciudadanos de Jalisco a que sin pensar en colores y partidos, ayuden a este movimiento a salir adelante. Todos aquellos que han luchado por el cambio, hoy están llamados a actuar con un alto sentido de responsabilidad. Al final todos sabemos que somos el único proyecto que puede ser capaz de evitar el regreso del viejo régimen a Jalisco. Termino este ejercicio confirmando la razón de fondo por la cual estoy aquí, para sentirme orgulloso de mis actos, para poder ver a mis hijas a los ojos, para sentirme satisfecho por la lucha que estamos dando. Con ese ánimo es con lo que vamos a ganar la elección el primero de julio. Vamos a salir adelante y vamos a cambiar la historia de Jalisco. Gracias, candidato. Para sus conclusiones tiene la palabra el candidato del Partido de Acción Nacional, Fernando Guzmán. Amigos, ustedes vieron este debate, lo vieron y lo escucharon. Y aquí hay distintas alternativas, pero tú decides. Tú decides en quién vas a confiar a Jalisco. Tú decides en manos de quién vas a poner el futuro de este gran Estado. Tú y sólo tú decides con tu voto. Tu voto es libre, tu voto vale, tu voto cuenta. El primero de julio, piensa, antes de cruzar tu boleta, a quién le encargarás la casa de Jalisco, que es tu casa, que es la casa de todos los jaliscienses. Aquí hay una opción, ya hablamos de ella, que representa la simulación y que no cumple. Hay también otra alternativa, una alternativa de esperanza, la que representa precisamente tu servidor y amigo, Fernando Guzmán y Acción Nacional. Es una alternativa que recoge la fuerza de la risa de nuestros niños, de la pobreza de nuestra gente, de la angustia de los que sufren y menos tienen. Eso es lo que me inspira. Por eso quiero ser gobernador. Por eso voy a ser gobernador con tu respaldo. Amigos, yo vine a hablarte con la verdad. Vine a decir cosas que a veces son incómodas, pero que hay que decirlas. La verdad es transparente y tiene fuerza. La verdad es liberadora. Las propuestas que hago son para que Jalisco siga por un rumbo de empleo y oportunidades para su gente, especialmente para los que menos tienen y para los que sufren. Ese es mi compromiso. Tengo las manos limpias, la cabeza fría y el corazón ardiente por servir a Jalisco, al que amo. Vamos a hacerlo juntos. Salgan amigos del pan. Salgan hombres y mujeres de buena voluntad. Salgan los ciudadanos de bien a esta gran campaña para que Jalisco siga por esa ruta. Por Fernando Guzmán, les pido voten el primero de julio. Muchas gracias, señor candidato. A nombre del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, muchas gracias, candidatos y candidatas, por su participación en este debate que ha sido sin duda muy enriquecedor para nuestra vida democrática. Muchas gracias a Canal 44, a su equipo de producción que nos permitió llevar hasta sus hogares este evento y especialmente gracias a ustedes que desde su casa participaron y atendieron este encuentro. Los esperamos, les recuerdo, en el segundo debate el próximo 10 de junio en punto de las 10 horas, mismo que se transmitirá desde las instalaciones de Canal 7, el sistema jalisciense de radio y televisión. Finalmente, permítenme agradecer a nombre propio a los candidatos y al Instituto su confianza para conducir este debate. Con el Instituto cuentan las propuestas. Buenas noches a todos. Gracias. 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 Gracias.